Manejo de cuerda de rescate en seco. La cuerda de rescate es la herramienta básica del rescatador, tanto para la recuperación de una víctima como para el rescate de un compañero dentro del cauce. El manejo en seco es fundamental, nos permite conocer la técnica de lanzamiento, la técnica también de recepción de la cuerda, el ensaque correcto que hay que hacer dentro de la saca y podemos ensayar también la maniobra de lanzamiento, de un segundo lanzamiento una vez que se ha fallado el primero y el doble lanzamiento con una misma cuerda que también veremos en las imágenes. 10 metros hasta los 25 y 30 metros en una cuerda de rescate de río. 30 metros para lanzar tela. Cuanto más pequeña mejor lanzaré, pero ya en este río con 18 metros o con 15 metros, con 18 metros, bien. Este cinturón se queda puesto y si yo quiero soltar, le cojo uno de los amarillos, a ver, ¿veis todos? ¿Veis? Y yo me tengo que aprender a hacer, a colocarme y saber con los ojos cerrados cómo tengo que hacer. Palpar, suelto esto y que saque la bolsa. Con la mano derecha agarro con los tres dedos la funda esta y con la pinza encarrilo la cuerda. Agarro ahí y meto. ¿Vale? Y esto hay que ensacarlo lo más rápido posible. Y mirando a la víctima. Yo le aviso, cuerda. Y él me va a hacer como una especie de viana. Abre los brazos. Abro los brazos así, y yo ya tengo algo para acertar. Y de fallar, ¿Hacia dónde? De arriba. De arriba. ¡Fuerda! 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 Gracias por ver el video